Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos con un nuevo vlog Pues sean bienvenidos a nuestro vlog número 35, el día de hoy estamos iniciando semanita, es lunes, iniciamos con la entrada de la primavera Bueno, iniciamos con toda la actitud, hasta arriba, ya es tarde, va a ser como la una de la tarde, me tardé en empezar a grabar porque me puse a hacer encuestas que me llegaron Y pues tuve que realizarlas, ahorita estoy básicamente en la azotea porque me mandaron por un cloro y como tengo la bodega aquí, todo lo que es cloro y todo ese tipo de cosas, jabones Pues ahorita subí por él y aprovechando pues dije vamos a iniciar el vlog en la azotea, ¿no? Probablemente el día de hoy vayamos con mis tíos, no lo sé todavía, de todas maneras ya saben que si salgo pues van conmigo Lo que sí es que ahorita vamos a bajar, vamos a agarrar un desarmador, alcohol isopropílico, porque le voy a limpiar el mouse a mi tío porque ya le anda fallando Entonces vamos a limpiarle su mouse de su computadora, entonces me voy a apurar a hacer esto y en cuanto estemos ahí con mi tío, les enseño como desarmar el mouse y limpiarlo, ¿sale? Los veo enseguida chaquetos, no se despeguen del canal Pues bueno queridos atascados, como acaban de ver, realicé la limpieza al mouse de mi tío Ya tenía cuatro años ahí y nunca lo habían limpiado, entonces estaba súper sucio, ¿no? Ya le estaba fallando el click secundario, entonces ya no estaba podiendo acceder a los comportamientos del click secundario Y pues eso es muy útil, ¿no? Cuando estás trabajando, editando videos o lo que sea, ¿no? Entonces le limpiamos el mouse, ya quedó, quedó bien Y pues ahorita no estoy esperando a ver si vamos a salir o a ver qué onda Y en la tarde vamos a ir con DJ Anubis, ¿no? A ver qué pasa Iba a ponerme a trabajar hoy con el amplificador, pero la verdad es lunes de puente y tengo flojera ¿No? ¿Para qué me entiendo? Me da flojera ahorita ponerme con el ampli Ya me urge sacarlo porque ya me está estorbando todo el equipo aquí Pero tengo flojera el día de hoy, ¿no? De hacer eso Por lo que probablemente el día de mañana nos pongamos con él Mañana sí ya informa, nos dedicamos a limpiarlo A corregirle los errores que traiga y a echarlo a andar, ¿no? Por lo pronto pues vamos a ver qué se va a hacer el día de hoy, ¿no? Con mis tíos, probablemente me vaya con ellos, no sé todavía Y vamos a ver qué, qué hacemos, ¿no? Como les decía en la tarde vamos a ir con DJ Anubis, entonces ¿No? Vamos a ir a ver este, qué onda con lo del sábado Porque el sábado vamos a tener el evento Y pues hay que ver qué pasa, ¿no? Qué procede con eso Ahorita que veamos qué se va a hacer, ya les avisaré Regresamos enseguida Pues bueno, queridos atascados, ahorita estamos en casa de DJ Anubis Vine para acá un rato, ya fuimos a comer hace rato Regresé a la casa y me puse a hacer nada porque hoy es lunes de hueva Gracias Benito, ya no vales 20, vales mil Y nada, estamos aquí con DJ Anubis que está pensando cómo joder su día ¿Está? Tarea Tarea, sí, no hay mejor forma de joder tu día que con tarea, güey Y dicen que hoy es el día más feliz, ¿no? Hoy es el día internacional de la felicidad Por ahí estuve leyendo y charala, charala Para mí sí ha sido un buen día, eh, la verdad Me la he pasado tranquilo, a gusto, balagardeando un poquito más de lo de costumbre No sé De hecho, como vieron, empecé el vlog bien arriba Ahorita ya estoy así con que... Pero es por la comida, no se preocupen Y pues a ver qué show ¿Dónde? ¿Dónde? Hemos estado trabajando un ratito con un par de proyectos No hay nada bueno ahorita Así es que... Decidí venir para acá y... Aquí vamos a acabar el vlog, como de costumbre Porque la neta luego me da hueva Acabar el vlog ahí en la casa ¿No? ¿Tú cómo ves? Como les digo, el día de hoy estuvo muy tranquilo De hecho, toda la ciudad estuvo muy tranquila, ¿no? ¿No la sentiste así? Toda la actividad también en tu casa estuvo muy tranquila, ¿no? Me dijeron Estuviste sin presiones ajenas a, ¿no? Ah, sí A la escuela A la escuela No, estuviste sin presiones ajenas a la escuela, pues No hubo aquella presión de... ¿No? Llanto Y salala, salala, ¿no? Ahorita vamos a ir a la tienda, supongo Porque el señor ya sacó su cambio Ya está preparando su cambiecito Entonces... Vamos a enfilarnos hacia la tienda un ratito ¿A qué tienda vamos a ir? ¿A la de atrás? Ah, ok Si no decimos marcas Ni de quién es la tienda, ni nada Porque pues no nos pagan ¿O te pagan? Ahí está No nos pagan El día de mañana vamos a terminar de reparar el amplificador Ya mañana vamos a... Les voy a enseñar ahora sí ya mañana Cómo se repara el amplificador Cómo se limpia Cómo se le da su servicio Hoy pudieron ver cómo se limpia un mouse Para los que tenían curiosidad de cómo hacerlo Está en cámara rápida Pero ahí está Si siguen paso a paso No se van a perder A pesar de estar en cámara rápida Se ve bien Este... Como les digo Ahorita vamos a ir a la tienda Vamos a seguir platicando un rato Yo creo que aquí voy a dejar el vlog del día de hoy Hoy lunes 20 Qué hueva En fin Me despido Yo soy DJ Pingüino Mix Y nos vemos en la que viene Hasta la próxima chaquetos ¡Suscríbete al canal!